Vivimos en un mundo repleto de quejas diariamente, quejas sobre el gobierno, trabajo o demás. Cada quien está inconforme de alguna manera. Como hijos de Dios, somos llamados a marcar la diferencia. Santiago 5.9 dice, no os quejéis unos de otros. Es importante no caer en las costumbres pecaminosas de esta generación. Busquemos mejor la presencia del Padre. Feliz día, estimados estudiantes de quinto año. Bienvenidos al tercer y último contenido de revisión para el área de biología en este año escolar 2020-2021. Desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario o embriogénesis es el proceso por el cual el embrión se forma y se desarrolla. En mamíferos, el término se refiere principalmente a las primeras etapas del desarrollo prenatal, mientras que los términos feto y desarrollo fetal describen etapas posteriores. La embriogénesis comienza con la fertilización del óvulo por una célula espermática, espermatozoide. Una vez fertilizado, el óvulo se conoce como un cigoto, una célula diploide. El cigoto sufre divisiones mitódicas sin crecimiento significativo, un proceso conocido como escisión y la diferenciación celular, lo que lleva al desarrollo de un embrión multicelular. El desarrollo de un ser vivo se lleva a cabo a través de etapas que se suceden cronológicamente y en progresión ordenada, aunque el proceso varía de una especie a otra ya que se presentan muchas modalidades. Estas etapas son segmentación, blástula, gástrula y organogénesis. Segmentación. Durante esta etapa, el cigoto experimenta una serie de divisiones que producen gran cantidad de células denominadas blastómeros. El aspecto que toma el huevo después de muchas divisiones es el de una mórula. Posteriormente, se forma en la parte interna de esta masa de células una cavidad central denominada blastocele. Esta fase recibe el nombre de blástula. Blástula. Las sucesivas divisiones durante la segmentación conduce a que el cigoto alcance un gran número de células y aparece como una bola o pelota hueca, con una cavidad en su interior que se denomina blastocele. Gástrula. En esta etapa sucede un conjunto de procesos que tienen por objeto la formación de las capas fundamentales del embrión, ectodermo, mesodermo y endodermo. De estas tres capas derivarán los diferentes órganos y sistemas propios de cada especie. Se forma además una cavidad digestiva inicial llamada argenterón o gastrocele, que se comunica con el exterior a través del blastóporo. Organogénesis. Consiste en la formación de los órganos en el embrión a partir de las tres hojas germinales formadas durante la gastrulación. Del ectodermo derivan la epidermis, las glándulas anexas, el cristalino, el tejido nervioso, el esmalte de los dientes. Del mesodermo derivan los músculos esqueléticos, el tejido conjuntivo, el sistema circulatorio, las células sanguíneas y linfáticas, los riñones, los nefridios, los conductos, etc. Del endodermo derivan el hígado, el páncreas, el epitelio y las glándulas intestinales, los pulmones, la tráquea, la glándula tiroides, etc. Los procesos de la organogénesis son diferenciación y crecimiento. En la diferenciación, las células del embrión en desarrollo comienzan a adoptar la estructura y funciones especializadas que tendrán en el adulto. Las células diferenciadas se organizan en tejidos, los tejidos en órganos y los órganos en sistemas. Crecimiento. Inicia cuando todos los sistemas del organismo se han formado. Durante este periodo, el embrión aumenta de tamaño debido a la división celular que incrementa el número de células o a ambos procesos. El crecimiento depende de la incorporación de grandes cantidades de materia y energía que las requeridas para el mantenimiento de las funciones normales del organismo. El contenido de esta actividad será evaluado con un tríctico. Recordar que un tríctico es un folleto descriptivo e ilustrado de seis caras. Indicadores a evaluar, información clara y precisa, organización secuencial, presentación, ortografía y redacción, puntualidad en la entrega. La ponderación es de seis puntos. Con esta evaluación se complementa el total de 20 puntos que corresponde a la evaluación total del proceso de revisión en esta área. Gracias por su atención. Dios les continúe bendiciendo.